Durante el día de hoy, nuestros clientes van a probar nuestro producto en una finca en el que tenemos preparados diversos trabajos para que puedan sentir nuestro producto y descubrir las novedades que Valtra trae hoy. En concreto, durante el día de hoy tendremos una zona de pala, también tendremos una zona dedicada al tiro, donde los clientes podrán ver la capacidad de trabajo de nuestros tractores y finalmente también tenemos unas estaciones dedicadas a la tecnología, tanto dentro del camión como con un tractor en la zona exterior. Gracias por ver el video. También quería reseñar que hoy Valtra trae el porfolio de producto o durante todo el Smart Tour trae el porfolio de producto completo, desde alrededor de 100 caballos hasta 400 caballos tenemos producto para que los clientes puedan probar y puedan sentir en el campo y también estos clientes pueden ver toda la tecnología nueva que traemos en la quinta generación que ha sido recientemente lanzada a principios de este año y que se ha ido introduciendo en el mercado a lo largo del año. ¿Esto qué quiere decir? Que los clientes pueden ver tanto la tecnología nueva de la pantalla del Pilar A, el nuevo inversor de Valtra o también todas las nuevas características que traemos de agricultura de precisión que los van a ayudar a hacer su trabajo mucho más rentable, más rápido y de forma mucho más cómoda. Estamos celebrando el 70 aniversario de Valtra. 70 aniversario que coincide con el lanzamiento de los nuevos productos quinta generación A5 G5 N5 T5, unos productos con la máxima tecnología y lo que es aún más importante, la más fácil de usar del mercado. Por eso esta oportunidad con este Demo Tour a lo largo y ancho del mercado español pretendemos acercar todos los tractores y toda la tecnología con nuestro camión Hospitality para poder de alguna manera compartir entre todos este momento. Un momento además muy deseado por la mayoría de los agricultores después del último año y medio donde hemos estado tanto tiempo encerrados y sin poder convivir y acercarnos los unos a los otros. Y después de este Demo Tour tendremos oportunidad durante las siguientes semanas y meses de poder de una manera individualizada en los diferentes concesionarios de la marca poder probar de manera individualizada con más tiempo cualquiera de las altas tecnologías que incorporan nuestros tractores. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!